Buenos días, Nicole. Buenos días, amigos televidentes. Debemos decir que más allá de la peligrosidad en las carreteras, existe el hecho de que el peligro, debería decir, de que el tendido eléctrico comience a caerse en zonas del norte de Texas. Vean ustedes por qué los apagones van a ser inminentes. Se espera media pulgada de hielo más de lo que ya ha caído y esto representa 500 libras de peso en el tendido eléctrico. Obviamente, muchas personas van a perder el servicio de electricidad y por consiguiente, algunos que no tengan calefacción tendrán que utilizar la calefacción portátil. Mucha precaución. Por favor, no las utilice cerca de la pared. Su residencia se puede prender en fuego. No colectarlos en enchufes o más bien en cableados. Realmente, las extensiones no las utilice para este tipo de aparato y vigilar a niños y sobre todo mascotas. Las situaciones de emergencia en el norte de Texas. Vean ustedes, existe aviso por tormenta de hielo desde lo que es San Ángelo hasta por lo menos la ciudad de Memphis en Tennessee. Se espera media pulgada de hielo. Eso va a tornar la situación sumamente peligrosa. Si se fija al norte de Texas, mucho hielo durante el día de hoy y no será hasta mañana al mediodía cuando el evento debería culminar. Eventualmente, el viernes, la línea de lluvia se mueve hacia el sur y lo que es la Florida con actividad de lluvia de forma líquida. Así que estamos hablando de que 36 horas más de actividad de tiempo invernal en Texas pondrá la situación aún peor. Mucha precaución y por favor, permanezca en casa.